Estás en Noticias Siglo TV Dulce Pérez de Esquerra, síndica de vigilancia en el Cabildo de Torreón, interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado en contra del alcalde Jorge Cermeño Infante por un supuesto desvío de recursos. La Edil acusa al presidente municipal de destinar y pagar con recursos municipales 20 millones de pesos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento para que se abonaran a la Comisión Federal de Electricidad a fin de restablecer la energía eléctrica en oficinas y bombas del organismo operador de agua. Fue durante la séptima sesión ordinaria de Cabildo este miércoles y luego de que la síndica informara sobre la queja, que el presidente municipal le contestó que si no hubieran actuado, igual los estarían criticando y que por lo demás, o sea, por las acusaciones, le tienen sin cuidado y que las puede presentar donde quiera. En esta sesión de Cabildo, el punto 5 fue precisamente la presentación, discusión y, en su caso, autorización para la firma de convenio de mutuo sin interés con el CIMAS. Por enésima ocasión este miércoles, se incendió, al parecer de manera intencional, el basurero ubicado a un costado de la colonia El Consuelo de Gómez Palacio, lo que generó enormes columnas de humo negro. Fue aproximadamente a las 9.30 de la mañana que se observaron grandes nubes de humo que se desprendían de dicho sector habitacional. El fuego duró cerca de una hora hasta la llegada del personal de cuerpos de bomberos que lo asofocó. Cabe recalcar que la semana pasada se registraron dos incendios en el mismo lugar y, al parecer, fueron provocados por los mismos vecinos, a pesar de que lo hacen a metros de sus viviendas, las cuales ponen en riesgo con dicha práctica, además de generar una gran contaminación ambiental. La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dijo que el corte de los servicios de agua y drenaje a la Comisión Federal de Electricidad fue un acto de justicia por el adeudo de más de 800 mil pesos con el sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado, luego de que la empresa dejara sin energía eléctrica al organismo operador. La presidenta municipal adelantó que podría solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para encontrar una solución definitiva a los altos cobros de energía al CIDEAPA. Por su parte, dijo que no permitirá que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a cortar la energía a las norias. La alcaldesa sostuvo que los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad han evadido la firma de un convenio que ya se había acordado durante una reunión en la que estuvo presente el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres y la cual se llevó a cabo después del corte a dos pozos que efectuaron el 30 de enero. Por falta de agua potable, habitantes de los ejidos Ana, La Unión y La Concha se manifestaron la mañana de este miércoles en las instalaciones del CIMAS Rural. Expresaron que llevan años batallando por la escasez del líquido, el cual se les entrega mediante tandeo, es decir, tres horas diarias. Pero el problema es que desde hace tiempo hay muy baja presión, por lo que no en todos los domicilios sale agua. Detallaron que el año pasado se les prometió que se solucionaría el problema de fondo con la perforación de un pozo, sin embargo, hasta este momento no ven nada de la obra, por lo que exigieron que ahora sí se solucione y mientras tanto sugirieron que se les entregue el líquido mediante pipas. Las personas estuvieron en las instalaciones del organismo por poco tiempo, pero amagaron con tomar medidas más drásticas si no se da solución al problema. La Confederación Sudamericana de Fútbol ratificó el rechazo a la propuesta ejercida por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos para celebrar la Copa América 2020 en territorio norteamericano. A través de su página oficial, el organismo señaló que después de considerar y evaluar la propuesta, decidió confirmar el rechazo y además aceptó la posible realización de la Copa América en tierras sudamericanas de Argentina y Colombia. Otro punto fue la solicitud aprobada de la Comebol para que dicho torneo vuelva a disputarse cada cuatro años, siendo la Copa América del 2020 la primera y de ahí cada periodo cuatrenal.